Es un libro que está titulado de esa forma, que lo escribió un grupo de mujeres de la Red Nacional de Mujeres Radicales y que un poco lo están haciendo conocer en todo el país. Y vamos a tener la suerte este fin de semana próximo, jueves y viernes, en Madryn y en Trelew, de que una de sus autoras, que es la doctora Mora Escarpino, va a venir a presentar el libro y de paso hacemos el lanzamiento de la Red de Mujeres en estas dos localidades. Lo hemos hecho en otros lugares, pero ahora nos centralizamos en Puerto Madryn y en Trelew. Y entre 9 y 10. ¿A qué hora y dónde? A las 20 horas en los comités locales, el 9 en Puerto Madryn y el 10 en el comité Trelew. Y la doctora Escarpino... 8 de la noche. 8 de la noche. Entonces hacemos la presentación de la red, el lanzamiento, las acciones importantes a corto plazo y luego la doctora Escarpino comparte con nosotros el libro. Están invitados todos los correligionarios. Hoy ponían en Twitter, están... Las esperamos, los esperamos y les esperamos. Todos. Todos. Todas y todas. Sí, obviamente.